Para quienes no han ocupado sus lugares, les invitamos a que ya lo hagan en este momento. Muy buenas noches, qué gusto ver a todas y a todos aquí estas caras muchas conocidas que vienen a representar también a todas estas personas talentosas que conforman este panel, este diálogo sabroso, espero que se ponga bueno, que la pasemos bien, que no nos toman los nervios a ninguno de nosotros, porque todos dominan el micrófono, pero chulada, ya nos van los medios a todos, dan entrevistas, el Facebook, en fin, este objetivo de diálogos en la delegación de Colima, vamos a establecer esta plática para que ustedes conozcan además cuáles son las propuestas de estos jóvenes que están en los reflectores, porque la verdad es que hacer cosas que cambien, que muevan a la sociedad, es una tarea compleja y requiere esfuerzo, participación. Así que vamos a ver de qué lado más carayuana con este asunto de cubiertas varias áreas de la sociedad, el deporte, la cultura, la sociedad civil, los negocios y la defensa de los derechos humanos que tienen que ver con estas historias de éxito, para dar este paso, este camino. Queremos saber a nivel de experiencia qué pasa con estas personas que voy a presentar en este momento y justamente la dinámica de este evento va a ir más o menos así, cada uno, como ven, somos seis personas más yo que no cuento, solo estoy aquí para moderar, pero bueno, ellos van a presentarse y vamos a establecer unas preguntas detonadoras para iniciar este diálogo y que se ponga sabroso conocer de qué van sobre los jóvenes, qué propuestas traen, qué están haciendo, cuáles son los pasos que tenemos a seguir en la sociedad. Así que, sin más, voy a comenzar. Ya está listo por acá. Él es Emanuel Oseguera, como parte de su negocio La Cervecería de la María y a continuación él se va a presentar y nos va a decir de qué va en la vida. Emanuel. Hola, buenas noches. Mi nombre es Emanuel Oseguera. En el año 2015 me titulé como ingeniero en sistemas computacionales de la Universidad de Colima y posteriormente trabajé unos años en la Universidad de Colima. Me invitan luego a gobierno del estado. Trabajo más o menos un año ahí como director de gobierno electrónico. Yo, como dicen algunos estudiantes, no me gustó la carrera, me salgo y me dedico de lleno al desarrollo de software, ¿no? Desarrollo software un año también con Crowd Interactive, ahora Magma Labs y finalmente emprendo mi propio negocio que es una cervecería independiente, ¿no? Y es lo que ahora me dedico al 100%. Adelante, listo, Emanuel. Y por acá también vamos a escuchar a quien tenemos por acá, a Fernanda, digo, a Alejandra Alcázar, perdón, Alejandra. Ella es seleccionada nacional de Campa. Sí, buenas noches. Primeramente agradezco la invitación a este foro, tanto a mis compañeras como a mí, que yo aquí nada más estoy como representante del equipo, pero es de toda. Quise hacer un escrito para que no se nos pase nada. Y mi nombre es Alejandra Alcázar Rodríguez, cuento con 27 años de edad. Egresé de la licenciatura en educación primaria en el 25 y actualmente laboro como maestra. Tengo una maestría en educación y como ya la mencionó la moderadora, soy seleccionada nacional de Beach Humboldt. Desde muy pequeña se me inculcó el deporte, la disciplina, de llegar de la escuela y hacer tarea para poder irme a entrenar, siendo eso, lo que actualmente me mantiene haciendo deporte. Esa constancia, esa repetición. Eso de estar haciendo lo mismo que se convierte en un hábito de vida. La disciplina y la pasión con la que deseas algo. A la edad de los 9 años inicié practicando básquetbol. Posteriormente a los 18 comencé el Humboldt, deporte que me ha dado grandes satisfacciones, logros, de trabajar en equipo, a nunca rendirme y también me ha enseñado a saber controlar la frustración cuando los objetivos no se logran, pero que me ha dado el impulso para mejorar. Además, me brinda la oportunidad de conocer diferentes personas que poco a poco se convierten en amistades y familia. Sin duda alguna, el deporte nos brinda un sinfín de beneficios, el cual nos da también la oportunidad de conocer diferentes lugares, que nos permite también ampliar nuestro panorama del mundo. El pasado mes de marzo, asistimos a un panamericano en Estados Unidos, el cual nos ganamos por haber quedado campeonas nacionales de Beach Handball, en donde competimos contra diferentes estados. Sin embargo, en años anteriores ya habíamos obtenido primeros lugares, pues de ocho torneos nacionales, cinco, Colima obtuvo el primer lugar. El último, el panamericano, torneo internacional, en el cual obtuvimos nuestro pase al mundial, que será en Kazán, Rusia. Al jugar contra los países de Uruguay, Paraguay, Trinidad y Tobago, clasificando en tercer lugar de grupo, lo que provocó enfrentarnos contra Argentina, segundo lugar mundial, al cual se le ganó en shutout penales. Un hecho histórico para el handball, debido a que ningún otro equipo ha logrado clasificar a un mundial. Cabe destacar que la selección mexicana se encuentra conformada por diez jugadoras, de las cuales ocho somos de Colima. Juntas hemos superado diferentes adversidades, como el tener que conseguir recursos económicos para poder asistir al panamericano. Sin embargo, nos volvemos a encontrar en la misma situación, debido a que estamos solicitando apoyo para poder asistir al mundial, el cual se nos está complicando. Es cansado estar tocando puertas. Hay momentos en que se quiere declinar, pero es ahí donde uno se pregunta ¿qué puede más? ¿Tu cansancio de tocar puertas y que no te las abran o tu deseo de lograr ese sueño? Pues una persona exitosa no está esperando que las cosas le caigan. Se prepara día con día para buscar mejores oportunidades. Se arriesga y se aventura en lograr lo que desea. Que sin escatimar tiempos y recursos, mis compañeras y yo nos estamos preparando para hacer un buen papel. Considero que no hay modo de sobresalir sin esfuerzo. Ahora sí como la frase trantrillada, sin esfuerzo no hay sacrificio. Pues muchas de nosotras tenemos que dividir nuestros tiempos en trabajar, en la escuela, en nuestras labores del hogar, en el entrenamiento. En donde ocasiones tenemos que dejar de lado compromisos familiares para poder asistir a los entrenamientos. Enfocadas en nuestro objetivo que es lograr hacer un buen desempeño en el mundial, que es dejar en alto el nombre de México. Por parte de nuestros representantes, se necesita que se impulse el deporte de manera efectiva. En donde no solamente se nos dé el material, sino que se motive día con día al joven deportista a que siga cosechando éxitos, dando becas o incentivos o precios especiales en tiendas o gimnasios. En donde se haga ver la importancia que tenemos como deportistas. Para finalizar, coincido con la siguiente frase. Te lo alcanzas grandes logros cuando es la pasión la que te impulsa hacia la concreción de tus sueños, Diogenes Aveleira. Gracias. Oye, pues queda claro que Alejandra es la alumna aplicada, ¿no? Que hace como muy bien su tarea, entonces, bueno, gracias Alejandra. Vamos a tratar de que las intervenciones, nos vamos a ir conociendo, no pasa nada, tenemos mucho tiempo para platicar, y vamos a pasar justamente la voz a Juan Ignacio Ábalos, nuestro representante de Diálogos por Corima, nuestro representante jurídico, estamos poniendo un poco al día las cosas que hace Nacho, yo conozco desde hace muchos años, y entonces, nos va a decir en qué otras cosas andan. Pues muy buenas noches a todos ustedes, como lo dice mi amiga mejor conocido yo como Nacho, mi mujer es Coriñez de Orozco, tengo 33 años de edad, hoy papá de una niña de un año hecho mexicano mucho, les voy a hablar de mi vida, voy a tratar de aportar los dos minutos que me designaron, estudié en la secundaria Miguel Víctor Morfín número 13, del cual fui presidente de la Sociedad de Alumnos, de ahí decidí estudiar medicina, quería yo estudiar medicina, y me metí a estudiar el Echeto Técnico número 16, y cuando iba agarrando la área, resulta que mi casa se inundó, no sé si recuerdan cuando se salió el río y se inundó el hospital, pues se llevó mi casa, y llegan unos abogados diciendo que nos querían sacar de mi casa, y como nosotros no teníamos las escrituras porque se las había llevado el río, fue ahí donde yo decidí mejor ser abogado, entonces eso es lo que a mí me motivó ser abogado, ya una vez que yo voy a ser abogado, me propuse ser también presidente de la Sociedad de Alumnos del Bachillerato Técnico 16, lo logré, y entré a la Facultad de Derecho, la primera vez que hice curso no quedé, quedé en el lugar número 92, de 90 que aceptaron, y tuve que hacer un año en Tecomán, en la escuela IATA, y me regresé, y ya quedé en la Universidad de Economía, y me tocó la suerte que eran nueve semestres, así como quien dice, perdí seis meses, nada más, entonces entré a la Facultad de Derecho, y me propuse también ser presidente de la Sociedad de Alumnos y lo logré. En el transcurso también ahí conocí a mi amigo Crisco, que aquí lo veo, ahí fui presidente de Municipal de Villa Diablos del Instituto Coalimental de la Juventud, ahí estuve tres años, también en la Federación fui presidente del colegio, perdón, el presidente de la Comisión de Nole y Justicia, actualmente soy regidor suplente, soy maestro de la secundaria Manuel Álvarez con la materia de formación cívica y ética, soy presidente de un colegio, o sea, colegio de juristas del Estado de Colima, pues soy más joven de todos los presidentes del colegio ahorita a nivel estatal, y soy defensor público penal, adscrito al Ministerio Público, y en diálogos represento la cartera jurídica en la cual fomentamos lo que viene siendo la defensa de los derechos humanos. Pues así, eso es lo que soy, un gusto conocerlos y que tengan un excelente día. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, hecho bien! Ahora tome el turno a Fernanda Salazar, ella es candidata por el primer distrito de Colima, candidata a diputada. ¡Bravo! 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 ¡Qué nerviosos! Un aplauso para los que nos ponen. ¡Repártanselos! ¡Repártanselos! Bueno, como ya me presentaron, pues soy Fernanda Salazar, candidata a diputada local por el primer distrito, pero más que nada, pues platicarles lo contenta de estar aquí con ustedes, creo que es un primer muy buen paso para que estamos tomando los jóvenes para conocernos y para tener proyectos de manera diferente. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una especialidad en Estrategias Comerciales y estoy a la mitad de mi maestría en la Academia Estadística. Pero, bueno, lo más importante que creo que yo he logrado realizar con amigos incluso fue durante la licenciatura cuando abrimos una asociación de apoyo a niños con cáncer. Esta asociación la abrí en su momento con cinco chavas, ahorita ya son aproximadamente 30 y déjenme decirles que no hay tarea más padre que ayudar a un niño con estas características. Nos encontramos primero cuando uno quiere ayudar lo primero que hacemos todos es comprar juguetes en Navidad, en el Día del Niño y nos vamos a los hospitales o nos vamos a los orfanatos. Y ahí fue donde me di cuenta de que no preguntamos qué hace falta. Entonces, llevamos juguetes, llevamos piñetas, llevamos payasos y cuando preguntas qué hace falta en el hospital te dicen cobertores, paviales, cepillos de dientes, médicamente. Ese fue mi primer llamado a atención y mi primer aprendizaje para darle cuenta que teníamos que preguntar qué se necesita en el ámbito que tengamos todos, porque en todas las áreas se necesitan. Y bueno, la asociación ya tiene seis años trabajando, este último año yo no estuve presente por mis estudios, pero me permitió a mí darme cuenta de que hay muchísimas deficiencias en los términos de salud, en seguridad. Yo iba a las casas con los niños, visitábamos a los niños, teníamos chavos con las asociaciones psicología, ingenieros, y está la familia, está la escuela, está medio mundo y no está a veces el gobierno. Por eso creo que hoy se nos dio la oportunidad a los jóvenes y a ciudadanos, chavos, que representemos a los ciudadanos, que creo que es un paso inmenso que tenemos para poder hacer un cambio, porque no nos están respondiendo, a veces uno ve qué te proponen para los jóvenes y no sabes si es una ley para un niño o una ley para un adulto o una ley para un niño, no tenemos el mundo de estar parados. Entonces, pues más que nada agradecerles y cualquier cosa aquí estamos a sus horas. Muy bien. son para todos, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora tenemos a, sí, reparta, tenemos a Álvaro Martínez, que ya saben por qué Colima, pues también mi compañero de bachillerato, ¿no? Nos conocemos desde hace muchos años y Álvaro tiene la parte de, pues, el altruismo a través de recorridos con las personas interesado en el senderismo, en conocer y él representa muy bien esta actividad. Te presento a Colima, así que, adelante Álvaro. Gracias por la invitación. Pues rápidamente, yo soy Álvaro Martínez, tengo 28 años, estudié la licenciatura en ciencias ambientales en la UNAM, desde muy chico, desde que nací, acuerdo que estoy involucrado en los temas ambientales, acompañé a mi papá a los operativos estos de madera en donde se detenían a los taladores ilegales y desde ahí, pues, fue el involucrarse, entonces decidí estudiar la UNAM, estudié ciencias ambientales, de ahí realicé varias instancias de investigación sobre política ambiental, economía ambiental, ecofisiología, vegetal, entre otras, en la UNAM y en el CIDE, historia ambiental también de aquí, me involucré ya desde ese momento para regresar a Colima, haciendo una historia ambiental del río Colima, que es el río más importante que tenemos, pero además, pues, ahí surge el trabajar en áreas naturales protegidas, en Oaxaca, en Coahuila, en Chiapas, en Michoacán, haciendo proyectos de política ambiental y conservación, pero aquí en Colima, pues, bueno, lo que normalmente es de la sociedad civil, uno trata de cubrir lo que no cubre el gobierno, ¿no? Entonces, ahí empezamos a empezar a trabajar con programas de conservación, por ejemplo, investigación sobre la distribución de la nutria en Colima, sobre también el tema de, más bien, desarrollo y medio ambiente en áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Bielsa de la Sierra de Manantlán y un poquito de ecoturismo, ¿por qué? Porque el ecoturismo siempre ha sido de actividades que yo he realizado al aire libre y, por ejemplo, hemos desarrollado aquí la escalada en roca, el cañonismo, la espeleología, el senderismo, desde parte de Colima Vertical, que es donde fundamos, ahorita, por ejemplo, estamos con el tema de la brigada de rescate del Socorro Alpino de México, fundamos la delegación en Colima y de todo esto surge también el programa Te presenta a Colima, que es hacer educación ambiental y conservación a través del ecoturismo y en conjunto con esto yo soy ya de donde mi labor profesional es ser consultor ambiental, principalmente en proyectos turísticos en impacto ambiental, desarrollamos proyectos para ello, principalmente fuera de Colima porque, bueno, aquí no hay un gran desarrollo en ese sentido, en Baja Califorte Sur y además en algunas asociaciones civiles, de hecho, ahí donde fuimos compañeros con Fer en GNM, hemos sido compañeros ahí desde hace ya como 3-4 años junto con compañeros que están por acá y pues siempre tratando de desarrollar temas de este tipo y bueno, en eso es lo que estamos enfocados. Muy bien, gracias. Y ya llegamos hasta allá con Daniela Sánchez, tu nombre de artístico es Dani Gomes, ¿verdad? Ella es artista visual y nos va a hablar un poco también de su trayectoria, Dani. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, yo tengo 23 años, ya sé que aparezco de 15 y me dedico como a entretener a la gente. Sí, soy artista visual, básicamente, pues no sé si contarles mi historia desde que nací, pero no creo. Todo inició, yo creo que desde la secundaria, mi mamá siempre traía una cámara y estaba como los chavos tomando fotos de todo y creo que desde ahí fue como mi primer acercamiento al arte de una manera diferente porque ella tomaba como fotos a la familia y a mi hermana y a mí. Pero yo tenía como esa herramienta, más aparte, hasta ahora me doy cuenta que también tenía por la parte paterna cierta atracción como a la tecnología. Entonces, les comento otra vez, desde ahí inició todo, elegí estudiar la carrera de artes visuales, no había pensado en otra opción, era como lo que quería y obviamente la típica pregunta de ¿y de qué vas a vivir y cómo lo vas a hacer? Y nunca me dejé llevar realmente por eso porque mi mamá siempre me apoyó y me dijo pues si es lo que quieres, adelante. A partir de ahí yo comencé con la fotografía, con el video y después no sé por qué quise seguir con la pintura. Estoy recién egresada de la licenciatura y poco a poco me comencé a dar cuenta que quería hacer una mezcla de todo pero no tenía idea de cómo. Al decir mezcla de todo era con la fotografía, el audio, la iluminación, pero la pintura entonces era como que me quería comer al mundo y pues aparte como que mucha gente tampoco me comprendía en ese sentido ni en la escuela y yo me puse sola a crear, ¿no? De ahí me fui como a la pintura digital, aparte sí sigo haciendo obra plástica hasta que me comencé a meter como al show business que son los conciertos y tenía como esa atracción todavía más más fuerte a la música y era como pero no se trata ningún instrumento en qué qué es lo que lo que me llama y me empecé como a acercar más de una manera diferente como de lo técnico y ahí comprendí que realmente sí podría ser algo desde desde mi área, ¿no? que era el arte. Actualmente vivo en Guadalajara y soy creativa en una empresa de producción visual que provee video y generación de contenidos a conciertos a eventos corporativos activaciones de marca etcétera y pues yo soy como que la que hace los visuales y proyecta todo lo detrás de los conciertos muy bien muy bien muy bien bueno pues ahora sí vamos a comenzar con las preguntas detonadoras que esperemos poder agotar los temas que traemos para ustedes yo que hola educada no dije cómo me llamo yo soy Karina Ortiz hago radio gracias gracias Vero hago radio y les pido una disculpa si me jorgo un poco pero es que esta silla no me deja y no sé qué hacer además me gustaría verlas a todas y a todos a los ojos pero no puedo entonces les pido mis reiteradas disculpas pero vamos a interactuar visualmente ustedes van a ver que sí ok bueno vamos a comenzar me considero también que la curiosidad es una de las cosas que nos mueven así que uno de los puntos de partida más importantes tiene que ver justamente con eso qué está pasando en la situación en general vivimos un tiempo de adultocentrismo está todo centrado hacia allá pues vamos a comenzar con Dani justamente con esa con esa pregunta ¿qué papel juegan los jóvenes en el contexto actual de la sociedad? es decir ¿hay oportunidades realmente para los jóvenes o todo está siempre enfocado a los adultos? bueno yo voy a hablar desde desde como mi círculo ¿no? de laboral creo que ahora o sea en la actualidad ya los jóvenes sí tenemos como un papel súper importante y en el arte yo he visto de dos años hacia acá que hay mucha activación con los chavos y con todos los jóvenes cada día veo más más chavos generando contenido tomando fotografías haciendo hasta grupos sus propias exposiciones de arte y antes no se veía eso sí existe una generación por ejemplo de artistas en Colima que son como pues la old school ¿no? la gente que tiene la galería que venden más caras sus obras pero creo que poco a poco y no solo en el arte sino en general los jóvenes estamos tomando como más importancia en todos los temas y no quiero decir que estamos despertando porque siempre hemos estado despiertos simplemente que creo que nos sentimos cada día más libres de poder expresar y pues realmente también las nuevas generaciones veo que vienen como más activas y más en el sentido de a ver sí existe esto pero nosotros somos el futuro entonces yo quiero imponerme y quiero que todos me vean y aprendan también entonces creo que realmente sí existe el adultocentrismo pero poco a poco de mi punto de vista se ha ido como ser equitativamente ¿no? relacionado con los jóvenes ¿Aló? Hola yo creo que depende del gremio depende mucho del gremio en donde te muevas y en qué parte te muevas dentro por ejemplo de las empresas ¿no? a mí me ha tocado bueno yo voy a la tecnología que sí son jóvenes principalmente en mi gremio específicamente a mí me toca por ejemplo contratar a jóvenes yo prefiero contratar a jóvenes que adultos ¿por qué? porque los adultos van al tema ambiental ¿cómo se visualiza el tema ambiental? es diferente a cómo lo visualizan las personas digamos quienes estudiaban en los años 80 o 70 a quienes los estudiamos ahora en el siglo XX ¿no? ¿por qué? porque el paradigma ha cambiado pero por ejemplo a mí me toca tratar con muchos de los actos ejecutivos de grupos hoteleros con los que estoy tratando o con los que les trabajo y es diferente el trato ellos tienen cierta desconfianza ¿por qué? porque bueno ellos la mayoría son gente de 50 60 años entonces como que hay una brecha generacional que crea desconfianza pero realmente para nosotros yo por ejemplo yo me voy a llevar a una persona de 60 años a hacer un muestrano de un desierto de 8 horas al día en pleno sol ¿por qué? porque simplemente desde la cuestión física va a ser un mayor rendimiento el de los jóvenes ¿no? pero también he visto que muchos jóvenes se demeritan ellos mismos ¿sí? entonces de repente le dices oye quiero te quiero contratar para que me vayas a hacer tal parte del trabajo ah si yo no tengo experiencia es que yo no sé si tengo la posibilidad las tablas para poder hacer eso digo te enseñaron eso en la escuela estoy seguro métete a leer los libros y lo sacas la chamba ¿no? yo eso hice o sea yo llegué y me metí y yo no trabajé antes en ninguna consultoría o sea yo saliendo de la licenciatura me metí a hacer consultoría directamente y de repente si me tocaba con un proyecto y decía híjole es un proyecto muy grande pero no importa o sea vamos a buscar colaboradores vamos a buscar en los libros en internet tanto que tenemos y nos lanzamos ¿no? y sí son unas desveladotas porque no tienen la experiencia para sacarlo rápido pero finalmente lo sacas bien entonces creo que es parte de los dos una parte de una generación que nos desconfía pero también parte de nosotros que no tenemos nuestra confianza propia para poderte lanzar al ruedo en ciertos temas específicos ¿no? claves confianza Fernanda gracias este bueno yo creo que si existe un poco más en la rama de la política pero en estas elecciones en específico hablando que estamos en tiempo electoral creo que ha habido mucha más oportunidad para los chavos para que seamos candidatos y podamos aplicar a un espacio público creo que tiene mucho que ver también con que en estas elecciones es el espacio en el que hay más jóvenes la edad promedio de mayor población somos de 18 a 29 años entonces tiene que ver muchísimo que ver esta onda internacional para que se nos dé la oportunidad en todos los aspectos como dice Álvaro estoy de acuerdo siento que hay muchos chavos que tienen las capacidades pero por esta misma ideología pasada tal vez sienten que no pueden o que no van a rendir creo que este evento por ejemplo es un ejemplo de lo contrario pero todavía falta llegar a muchos más chavos en el caso político por ejemplo digo yo la verdad es que nunca pensé que se iba a dedicarme a la política siendo honesta yo me pensaba dedicarme más a la asociación incluso cuando me fui a México me fui como a tres semanas empresariales de las nacionales del emprendedor porque está este nuevo modelo del emprendedurismo social entonces es poder vivir a través de la actividad social porque la verdad es que si quieres tener una asociación y quieres vivir de eso no se puede y creo que es un rato de 24-7 y si necesitas también tener un ingreso no es tener un ingreso y poder vivir de esto pero cuando me topé con la realidad de las cosas y que como asociación tampoco puedes y que necesitas ayuda apoyos económicos de gente recurso humano material lo que sea y que no este gobierno dijera es que tenemos que meternos a los que están tomando las decisiones en Colima y gracias a Dios en este año en este aspecto se nos ha dado la oportunidad a los jóvenes muy bien oportunidades entonces ¿cómo ve Nacho el contexto de los jóvenes actualmente? desde el punto de vista jurídico voy a hacer un comentario para poder entender la postura que voy a tomar cuando uno egresa de la facultad de derecho llámese cualquiera de las escuelas que imparten la carrera aquí en el estado de hecho es la carrera que más hay en el estado como tal creo que son alrededor de nueve escuelas que imparten la carrera de derecho el problema que se tiene con los jóvenes es cuando salen pues tú no tienes tu cédula y la materia y el área jurídica pues se requiere para litigar en ciertas materias tu cédula profesional porque si no vas a litigar con la cédula de alguien que ya sea un abogado un amigo que tiene cédula y que te la va a prestar ¿verdad? y el problema es que salimos queriéndonos comer al mundo ¿verdad? queremos agarrar asuntos a diestra y siniestra agarramos pagarés de hasta mil pesos ¿verdad? yo le voy a cobrar esos mil pesos y desgraciadamente pues lo mismo se cobran pagarés de mil pesos que uno de cincuenta mil ¿verdad? pero no se le cobra igual a la persona por ese tipo de cuestión entonces en cuestión que si estamos viendo una etapa donde hay más adultos que tengan oportunidades yo pienso que no yo pienso que todo va a depender de los valores que tengamos como personas al querer emprender que es muchas veces lo que le da miedo al joven el querer emprender ¿por qué? porque el salir y decir ¿sabes qué? voy a litigar no es cualquier cosa pararse y decir miren tengo veintidós años y soy abogado muchas veces la gente no te tiene la confianza porque te ve joven y subestima tu trabajo así tú seas mejor que otro te subestima y es un problema que tiene la sociedad que al joven lo hace en vez de un experto a pesar de que traiga las tablas para poder ser y aquí hago el comentario por lo siguiente cuando yo salí de la carrera yo la verdad seis meses pues prácticamente me dediqué a buscar un empleo a generar cobrar pagarés y hubo una oportunidad que me brindó un candidato a diputado que me dijo no tengo gente jurídica nosotros representamos al magisterio vente yo junto un grupito de jóvenes y resulta que cuando se viene la impugnación porque él ganó y le impugnaron en materia electoral pues él ya traía como iban en alianza su abogado de cabecera y a mí me dijo si quieres haz una promoción tú presenta algo pues les voy a platicar que nosotros traí trajimos el gane a nivel de la salda de Fremal Toluca los que me conocen a lo que me refiero que a nosotros nos dieron la constancia a los jóvenes eso es lo que tenemos que hacer o sea no tener miedo no ay Dios mío pues eso nunca me había tocado nomás lo había visto en clase no hay que avanzar no perdemos nada es lo primero que nos dicen en la escuela pues hay que emprender y si el joven hoy en día no quiere emprender pues vamos a tener profesionistas que están haciendo otra labor que no es indignante pero quizás no es el esfuerzo o el sacrificio que tenían al hacer esa carrera yo yo pienso que esto va a depender mucho de los valores y de la confianza que tengamos nosotros mismos porque en abogados dice que para ser abogado hay que parecer y hay que creer en el mundo muy bien Alejandra ¿cómo vamos con los jóvenes y las oportunidades? pues en lo que respecta al deporte como bien ha mencionado pues los jóvenes hoy en día ya jugamos un papel activo en la sociedad simplemente con el uso de las redes sociales ya pasa algo y todo el mundo ya está haciendo memes o está haciendo alguna noticia de la región nacional o internacionalmente una noticia la tenemos ya a la mano en cualquier momento yo creo en cuanto al adulto centrismo el adulto centrismo perdón más que nada podemos a pesar de la brecha generacional e ideológica considero que podemos ir de la mano como comentaba anteriormente el compañero pueden ir ambos podemos ir ambos tanto jóvenes como como ya los que tienen experiencia buscando el mismo beneficio buscando el mismo objetivo uno tiene las ideas tiene la iniciativa y tiene las las ganas de hacer algo de emprender algo que es en cuanto a los jóvenes y los adultos que tienen pues la experiencia entonces yo creo que a un lado este podemos obtener pues un mejor resultado trabajando en equipo en beneficio a una misma cosa muy bien Manuel coincido con la compañera hoy hay muchas oportunidades ¿no? ¿cuántos de nosotros teníamos internet en aquellos años ¿no? que nos tocó digo yo soy de no tan joven tengo 37 años me tocó conectar mi internet con un móvil de los de esos de teléfono que hacen mucho ruido pero hoy incluso hemos visto artistas como Justin Bieber que ha salido de YouTube ¿no? entonces ese es un claro ejemplo digo por decir alguno de que hay oportunidades ¿no? creo que el problema principal no radica en si hay o no oportunidades para los jóvenes creo que como en todo es ¿cómo incluimos? esto es como un salón de clases ¿no? ¿cómo incluimos aquellos de la clase que se están atrasando ¿no? aquellos que se están quedando excluidos ¿cómo los incluimos? ¿no? y tiene que ver también con el tema de inclusión el que hemos estado también hablando tiene que ver con todo eso ¿no? oportunidades las hay pero definitivamente que no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades y es donde hay que ver cómo incluimos vuelvo al ejemplo de la clase cómo incluimos a esos que se están atrasando con los que vamos adelantados ¿no? muchas gracias claro oye bueno se queda ahí contigo la palabra hay que aprovechar los últimos eran los primeros y justamente bueno hablaron un poco del bono demográfico que ahora mismo aún conserva nuestro país ¿no? que estamos como en vísperas ya como van y el contexto general en algún momento lo vamos a perder digamos ¿no? esta masa activa juvenil que ahora está ¿no? en la población pero aprovechando esta oportunidad entonces desde la juventud Emanuel estamos encaminados justo a la siguiente pregunta que tiene que ver con esto ¿cuáles son entonces las acciones concretas para las personas que egresan de inmediato ¿no? que tú ya pasaste por ahí en algún momento ¿qué hago con mi vida? ¿no? y entonces constantemente nos topamos con esto de es que nadie me da empleo la paso tan mal este nadie me toma en serio yo tengo muy buenas ideas ¿cómo le hago? ¿de qué manera ustedes desde sus trincheras han visto que las y los jóvenes pueden integrarse pueden tener estas alternativas compártanos un poco Emanuel bueno yo desde mi trinchera creo que es guiando ¿no? lo que pueda a los jóvenes incluso en la través no todos pueden egresar de una carrera ¿no? ¿cómo hacemos que todos egresen de una carrera ¿no? si eso es ahora lo más importante por decir un tema ¿no? hay quienes incluso han renunciado a sus carreras y han sido todos unos Steve Jobs ¿no? claro ejemplo ¿no? el problema es volvemos a lo mismo ¿cómo los incluimos a todos para que el día de mañana estos jóvenes que crecen bajo diferentes circunstancias no son los siguientes que nos asaltan no son los siguientes que nos roban la casa o pues vaya ¿no? algo lamentable ¿no? ¿cómo le hacemos para incluirlos? y Alejandra desde el deporte también desde esta perspectiva ¿cómo se incluyen los jóvenes? ¿cómo están las oportunidades? pues primeramente considero que nosotros como jóvenes debemos aprovechar las oportunidades que se nos representan ya sea por muy pequeñas que sean o por mínimas debemos de saber aprovecharlas ¿sabes el caso que nos ocurrió a nosotros? se nos dio la oportunidad de asistir al Panamericano pues ahora sí como lo comenté anteriormente con mucho sacrificio cada una de nosotras recolectando el dinero y pues nos supimos aprovechar el dinero que se nos dio asistiendo al Panamericano e hicimos pues nuestro mejor esfuerzo para poder asistir al Mundial y más que nada yo considero que los jóvenes o sea nosotros los jóvenes debemos de aprovechar cualquier llamado que se nos haga cuando nos digan ¿sabes qué? tengo un trabajo ven a las 3 de la tarde o mira tengo tengo este trabajo puedes realizarlo y muchas veces no asistimos a la hora o simplemente siempre ponemos peras de excusas para no realizarlo entonces considero que debemos de estar siempre con la mejor disposición de realizar las cosas para demostrar y alzar la voz como jóvenes para que nos volvieran a ver y seamos escuchados porque primero nosotros nos debemos de dar la importancia para que la demás gente también nos voltee a ver entonces es necesario que nosotros mismos pues nos demos la importancia y pues las ganas de salir adelante bien Nacho yo considero que la juventud de hoy debe ser una juventud funcional ¿a qué me refiero con una juventud funcional? hay un dicho que dice si eres pintor pinta si eres trabajador trabaja si eres estudiante estudia entonces tenemos de ser unas personas funcionales hacia la sociedad no ser el típico joven de que espera que todo se nos resuelva en un dos por tres tenemos que ser jóvenes que tengamos bien clara la meta que no nos desanimemos a la primera ¿qué hubiera pasado si cualquiera de los que estamos aquí a la primera nos hubieran dicho no? hubiéramos dicho pues no se pudo y listo ¿verdad? no buscamos todas las condiciones para que se pudieran converger en el proyecto de vida que cada uno trae entonces considero que los jóvenes hoy en día tienen que tener bien claro su proyecto de vida y si se les olvida peguen en la puerta de la entrada de su casa y digan yo quiero llegar a hacer eso ¿ya? y se los platico porque yo si llegué al colegio yo llegué me inscribí al colegio y yo me propuse yo voy a ser presidente más joven del colegio y lo pude lograr porque me lo propuse pero nosotros como abogados es lo mismo ¿eh? si nosotros no nos proponemos darle el siguiente paso y dejar ser el IBM o el sacalecopias vamos a seguir siendo el sacalecopias todo el tiempo tenemos que empezar a forjar carácter forjar decisiones y forjar tu meta en la vida si no tenemos muy claro nuestra mente de vida cualquier camino que tú quieras tomar es el correcto ¿eh? hay que tener una decisión y fijarnos bien hacia donde queremos y es la forma yo pienso que la juventud le pueda apostar a este cambio generacional en el que estamos viviendo muy bien Fernanda gracias yo creo que la diferencia está en el trabajo en equipo yo con la asociación me di muchas veces de topes cuando buscábamos apoyos así como nos lo comenta Ale para los niños o sea incluso en cosas materiales cobertores oxígenos y casi siempre cuando tienes una asociación tú piensas bueno le voy a pedir el apoyo a mis amigos le voy a pedir mi apoyo a las empresas le voy a pedir el apoyo a la familia y nunca piensas en el gobierno o le preguntas a las asociación y no piensas en el gobierno porque lo primero que te dicen es es que no va es que nunca recurso es que nunca te ayudan entonces yo creo que tenemos que cambiar eso ahorita desde el espacio que al menos yo estoy buscando en el servicio público apoyar mucho más eso que si hay chavos deportistas o sea si hay una selección que se va a Rusia es un orgullo estatal deje nacional estatal o sea si tenemos ocho charlas que van de colina o sea tenemos que fomentar los apoyos a los deportistas en el congreso que ya más apoyan las asociaciones a los emprendedores yo más bien lo que les pedía es a los chavos que estén aquí que ya tienen una empresa que ya tienen una asociación les aseguro que más de uno está pensando en algún proyecto y no sabe cómo armarlo no sabe cómo empezar o no sabe dónde tal vez agarrar experiencia o consultar algo pregúntenle a cualquiera creo que si hay espacio no sé que puedan platicar con nosotros o entre ustedes los que tengan alguna empresa o una asociación para que haya este crecimiento yo me doy cuenta mucho recorriendo en mi caso el distrito en que hay muchísimos chavos emprendedores muchísimos chavos con bajos recursos pero con ganas de trabajar no han encontrado una sola persona que diga quiero trabajar rascándose la panza que diga quiero ser deportista rascándose la panza todos están haciendo algo pero en este caso hay chavos que ciertamente cuentan con menos oportunidades que otros necesitan del gobierno y el gobierno hoy no está proveiendo las herramientas personal Álvaro oigan estaría muy bien que los aplausos sean al final pero bueno yo sugiero Álvaro bueno yo creo que lo primero que tenemos que romper es esa idea de brecha generacional ¿no? de decirnos ay es que soy joven o marcar es que son jóvenes no o sea ya tenemos las tablas ¿no? entonces desde el punto hasta hemos discutido que a veces el crear instituciones para jóvenes o programas para jóvenes ya nos estamos nosotros etiquetando entonces pensar que o empezamos a etiquetar ya desde ahí creo que no va bien el asunto ¿por qué? porque nos tenemos que poner parejos de los demás ¿no? de la competencia profesional en la que vivimos ¿no? entonces desde ese punto ya bueno podemos hacerlo para darnos fuerza ¿no? ahí sí digamos que llegamos y bueno soy joven tengo mente más fresca pero aquí el asunto es ponernos al parejo de todos pero también compartir nuestra experiencia con las demás personas ¿sí? uno de los principales problemas que nos ponen es no tienes experiencia bueno si yo la tengo lo comparto yo personalmente estudié en una escuela pública estoy totalmente agradecido por haber estudiado en la universidad pública entonces ¿qué es lo menos que puedo hacer? compartir el conocimiento que me brindaron ahí tuve la oportunidad de ser alumno de los mejores investigadores y profesores de latinoamérica bueno lo mínimo que puedo hacer es compartirlo y por ejemplo te presento a Polima va en ese sentido Teotopo que es otra organización va en ese sentido de socializar el conocimiento entonces creo que eso es una parte bien importante ¿por qué? porque hay mucha gente que se quiere a gente que no puede estudiar una licenciatura bueno hay que hacer plataformas para poder brindarles esos conocimientos o que por lo menos ellos se dirijan hacia un área profesional ellos puedan conocer y digamos me gustan las ciencias duras ciencias sociales ciencias biológicas ¿y cómo lo hacemos? pues nosotros lo compartimos digo no nos cuesta absolutamente nada Dani yo estoy completamente de acuerdo con varias cosas que se dijeron el trabajo en equipo el ser funcionales ya no recuerdo que era lo demás pero creo que también está es muy importante el hecho de quitarnos el desgane de hacer las cosas como el mal humor que es muy habitual en los jóvenes el hecho de decir ay no que hueva lo que está diciendo Alejandra el hecho de que nos digan ah tienes una entrevista tienes esta oportunidad pues ve wey o sea si realmente te interesa vas a ir pero si quieres ser barrendero pues entonces ser mejor barrendero si quieres ser redactor pues ser entonces el mejor actor y de esa manera entonces creo que se va a generar como la funcionalidad en cada uno y así también ser el mejor yo creo desde lo que tú sabes y no querer abarcar todo porque es como poco a poco nos queremos creo que comer el mundo y la neta es que estaban preguntaste también acerca de cómo tener éxito cuando recién egresas creo que el éxito no es cuando recién egresas sino desde que estás estudiando desde antes tienes que estar buscando y no digo que tengamos como la respuesta desde un inicio de qué queremos hacer o qué queremos ser sino poco a poco ir experimentando y sí no tener el miedo en que si me van a decir que no en que si no va a funcionar si a ti te gusta entonces hazlo y sí va a funcionar y lo digo de verdad por experiencia porque yo no tenía ni idea de realmente qué era lo que al final iba a ser pero tenía como esas ganas y al final estoy haciendo lo que me gusta me están pagando por ello y soy feliz entonces es creo eso más que nada el hecho de no decir no y Dani tú misma nos quedamos ahí contigo porque bueno esta es la última pregunta que vamos a lanzar y la verdad es que para que no se empiecen a inquietar y puedan beber pues ya casi cerramos pero es muy importante y no quiero que dejemos de poner sobre la mesa algo que más o menos Fernanda y Álvaro atisbaron nos dieron como unos indicios de eso choquen a chicos sí bueno el contexto también de nuestro país nos está diciendo que hay muchos focos rojos que estamos enfrentando la delincuencia organizada el narcotráfico como una alternativa hay muchas cosas verdaderamente preocupantes y ellos hablaban un poco sobre el papel del Estado entonces con esa última pregunta me gustaría que cerráramos y después pasáramos a las conclusiones así que Dani ¿cuál crees que son las cosas que el Estado debe garantizar a los jóvenes y es que hay algunas para que también las cosas puedan ser un poco más fluidas más factibles mejores oportunidades mejores condiciones ¿qué piensas? ¿pero qué es la confianza? el hecho de que si el gobierno te genere una confianza como como adolescente como joven como está diciendo Fer ahorita actualmente no vamos no pensamos en el gobierno porque ya sabemos que nos van a decir es que no se puede es que no hay recursos es que no lo que sea pero pones de texto entonces creo que lo primero que tiene que generar el gobierno es confianza y a partir de eso creo que lo demás pues sí sería el apoyo si no hay dinero pues vemos la forma de cómo generarlo si tu proyecto no está completamente estructurado pues entonces te vamos a ayudar a estructurarlo bien y así creo que se va relacionando con el trabajo en equipo finalmente que no somos creo que todos somos expertos en todo sino que cada vez hay concentrado desde su punto desde su contexto ayudarnos para generar algo bien Álvaro yo creo que debe ser la educación la educación es la base para mí debes de partir desde yo creo que se tiene que asegurar la educación hasta el nivel profesional y quizá hasta el postgrado actualmente por ejemplo con así te dan becas muy difíciles a mí me pasó me aceptaban en la luna de los estudios de economics en la escuela de política ambiental me llegó una semana después de este de que con así cerró cerró la beca y pues me quedé sin nada y yo no tenía forma ninguna otra beca para poderme ir y bueno la mejor escuela del mundo en política entonces realmente me pesó y cuál fue la situación ahí de que solamente una oportunidad de beca del gobierno del gobierno mexicano para poderte ir entonces realmente las becas difíciles conseguirlas también una vez no se mete a revisar totalmente pero cuál es la oportunidad aquí es tener el gobierno te dé las condiciones necesarias para poder estudiar ahora sí que desde la primaria hasta el nivel profesional y después dar oportunidades para poderte desarrollar no nada más en México sino en el extranjero en un desarrollo académico importante y ya con ello aportar acá te vas y regresas de hecho con así te dice termines tu postgrado y tienes que regresar a México cierto tiempo para aportar a México entonces creo que eso es muy muy importante y para mí sería una de las bases claro yo quiero escuchar qué va a decir Emanuel después pero ya hay como contrapunto de ideas ahora vamos a escuchar qué dice Fernanda va a sonar copia pero ciertamente es la confianza y la educación este la confianza ¿por qué? porque como les mencionaba antes ahorita la gente no piensa que un lugar donde te puedan ayudar sea en el de Dios yo le digo a la gente creo que necesitamos poner gente nueva gente desde la ciudadanía de las asociaciones desde los abogados o sea pobres también estudiantes para que renovemos esta clase política que nos ha hecho tanto daño no creo que sean todos también creo que no todos son iguales eso es real pero yo sí lo que le digo a la gente también es en las colonias soy estudiante de administración de empresas si uno quiere hacer dinero que se vaya a una empresa como la Coca-Cola en donde va a hacer dinero vendiendo botellitas y no trabajando sobre la gente si uno quiere ser servidor público tiene que saber y tener muy claro que trabaja para la gente y a muchos servidores públicos se les ha olvidado eso piensan que uno cuando ya están en el puesto nosotros les debemos a ellos y no al revés nosotros estamos ahí para trabajar para ustedes para los jóvenes para los adultos para los empresarios para las madres solteras pero no hay madres solteras que se quedan sin estudiar por cuidar al niño ¿por qué les vamos a quitar la oportunidad de estudiar? a ellas y al niño entonces tenemos que recuperar ese tipo de cosas y la educación pues para recuperar a nuestros niños tenemos un problema fuertísimo de drogadicción en niños están empezando a los 11 años y si nosotros no recuperamos las becas el deporte y la cultura en los parques y jardines no nada más en las escuelas o en los espacios deportivos del estado sino en parques y jardines vamos a recuperar a largo plazo nuestra sociedad yo considero desde el aspecto jurídico pues me voy a focalizar al congreso del estado hablar como tal para nuestros representantes que van a ser candidatos a diputado yo les pediría a todas las personas que quieren ser candidatos a diputado o a los mismos diputados que ahorita se encuentran en el congreso que pues si llegas a una curul estás llegando porque vas a legislar ¿verdad? y para legislar tienes que tener que conocimiento básico de que es una ley que es una iniciativa cómo funciona cómo se promueve cómo no nomás llegar a decir ah voy a proponer esto para apoyar bueno sí tienes que ver el contexto social yo le apostaría que nos somos un grupo de abogados que queremos proponer de que los puestos de legisladores sí quizás la sociedad en general no tenemos ningún problema pero que vengan a un lado con gente o dentro de su equipo gente jurídica que los asesore para que les diga qué es lo que tienen que proponer cómo lo tienen que hacer por lo cual a mí me gustaría aquí lanzar la moneda del aire de que se hicieran laboratorios jurídicos sociales para que si se va a legislar se tome en cuenta la ciudadanía no porque ser representante popular de la sociedad y la gente te votó significa que sabes lo que la gente quiere para escuchar a la gente que le adole eso que quiere pues ocupas mandarla a llamar a esos laboratorios jurídicos ponerles abogados ahí que se involucren los colegios de abogados para que les puedan dar forma a esa iniciativa y sea una iniciativa que de verdad quiera funcionar ¿verdad? no nomás llegar y decir y fusilarnos de otro estado a mí esta iniciativa me la voy a traer para acá no, no debe de ser así y pongo el ejemplo de que aquí en el estado yo considero que se le deberían de embargar los bienes a las personas que tienen el incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar en palabras llanas a los que no les dan el chivo a su familia para sus hijos entonces imagínense ahorita nada más tenemos el delito el incumplimiento de las obligaciones y ellos van y depositan una garantía o se amparan y listo pero hay un menor ¿verdad? hay un menor que no está recibiendo ese recurso económico y no le podemos echar la culpa al estado es culpa del ciudadano ¿verdad? entonces si tenemos que hacer esos mecanismos jurídicos para que en esas lagunas legales que tienen las leyes poder atacarlas y que esas personas que se están queriendo pasar de vivos al no cumplir su responsabilidad porque el ser papá es ser responsable yo no me veo ni niña que medio que tenga hambre yo le digo ay es que hoy no fui a trabajar porque me digo no tienes que ir a trabajar entonces yo considero que como gobierno también tenemos a nosotros no más que exigirles y no ser parte de la solución la sociedad debe de ser jóvenes que no se quejen jóvenes que digan este es el problema pero aquí también está la solución en el momento que los jóvenes nos pongamos la camiseta y nos dejemos de quejar y nos dejemos de decir que no tenemos los espacios busquemos los espacios y busquemos también las soluciones en ese momento va a cambiar la juventud pues primeramente considero que es importante que se recuperen los espacios públicos como comentó hace ratito Fernanda en el aspecto deportivo que se sigan utilizando esas canchas porque muchas veces se pone la cancha y todo el mundo va al inicio pero ya después ya las lámparas no funcionan y se deja alejado incluso comentábamos también en lo corto con una compañera que se sigan llevando actividades deportivas a las canchas entre los niños más pequeños que a lo mejor no tienen la oportunidad de asistir a la unidad deportiva pero que se les brinden actividades deportivas o recreativas cerca de su casa para que ellos puedan ahora sí que enfocar su energía en algo productivo y por qué no de ahí sacar a lo mejor más deporte más talentos deportivos entonces también propongo abrir espacios de comunicación en donde los jóvenes realmente nos sintamos escuchados donde nuestras ideas no queden en simple ideas o en un simple papel porque muchas veces aportamos ideas como dijo nuestro compañero o damos propuestas y las anotan pero solo se quedan ahí entonces sí realmente considero que se deben concretizar nuestras ideas para poder hacer mejores cosas bueno ya para irnos a la fiesta rápido desde que ya quieren empezar lo que debe garantizar para mí desde mi punto de vista de Estado es algo tan básico como la educación y no solo en cuanto a cobertura se refiere sino también en cuanto a calidad yo no me diría al posgrado coincido con Álvaro que ese es un tema toral la educación pero digamos que el Estado también tiene la obligación de ver qué se está haciendo en otros países no solo en Estados Unidos en Europa cómo le hacen para en Francia a los niños darles de los mejores quesos de desayuno incluso los mejores platillos en la escuela pública porque aquí no podemos tener escuelas de ese nivel de calidad con esas prestaciones entonces en ese sentido creo que iría mi comentario y bueno por consiguiente si tenemos una población muy educada el tema de las drogas se podrá también atacar desde otra perspectiva de la salud sobre todo muy bien nos quedamos ahí con Emanuel es momento de cerrar se han vertido muchos comentarios muy interesantes que ustedes seguramente espero que estén rescatando en el sentido de estas claves tan importantes a nivel de educación estas necesidades latentes las exigencias las acciones la parte de tomar ir a los espacios buscar las alternativas no esperar que las cosas se nos den así nada más porque lleguen y nos toquen la puerta las oportunidades eso lo sabemos pero para cerrar entonces Emanuel unos segunditos ¿con qué te quedas todo este diálogo que tuvimos esta tarde noche? bueno primero gracias por invitarnos y gracias por aguantarnos aquí un ratito me quedo con la coincidencia de los compañeros de que una las quitamos etiquetas no siempre vas a ser joven esto es pasajero la verdad y ya pasaste entonces la verdad entonces si creen que emprender para emprender es necesario el dinero realmente el dinero no es el problema el problema es que vas a hacer con ese dinero entonces los jóvenes de hoy acérquense a los viejos nuevos jóvenes de corazón sí jóvenes de corazón acérquense no tengan miedo y los que están ahí al frente de alguna empresa no tengan miedo en si ven a un cuate que está por ningún lado llevarlo por un mejor camino ¿no? bien Alex pues yo me quedo igual con eso de que como jóvenes debemos emprender arriesgarnos y sea lo que hagas sea lo que quieres hacer hazlo con pasión hazlo con tu máximo esfuerzo y verán que cada esfuerzo por más insignificante que sea va a traer grandes satisfacciones gracias Nacho me gustaría quedarme en esta charla pues con las ideas y los puntos de vista que todos tenemos cada uno tenemos un área diferente de desarrollo personal es porque somos diferentes ven los dedos de esta mano ninguno es igual todos somos diferentes así somos nosotros los jóvenes ninguno es igual entonces no podemos tratar a todos por igual no porque seas joven significa que quieras las mismas oportunidades que tienen los demás ¿verdad? entonces para ello ocupamos primero tener disciplina ¿verdad? tener metas y la más importante de todas tener ganas si nosotros como jóvenes empezamos a entender como dice mi compañero de que la edad es pasajera y va a llegar un momento que va a llegar una generación que va a decir que tú eres ya grande y que tú ya eres obsoleto no aquí el tema es entender bien que estamos en una sociedad que convergemos entre todos adultos jóvenes pero que se quiten las etiquetas y que se les empiecen a dar las oportunidades a quien lo merezca no por ser hombre o ser mujer sino porque tienen las capacidades para poder desarrollar esa oportunidad y potencializar y crecer para tener un mejor México y el hecho también Bueno a mí más que nada agradecerles pero también me gustaría que el diálogo se formara también ahorita que terminamos para poder conocernos y poder ver cómo podemos llevar de mejor manera proyectos en mi caso al Congreso del Estado creo que sería muy egoísta también de mi parte decir que lo sé todo o que cualquier diputado o funcionario público dijera que lo sabe todo al contrario ciertamente tenemos que hacer equipos de trabajo especializados para lograr los mejores resultados cuando amas algo y lo quieres hacer bien preguntas no te quedas callado en tu silla digo creo que lo vemos clarísimo en la familia si tienes padre o mamá con un niño dos personas forman a una persona entonces el Congreso se forma por 25 diputados pero la ciudadanía la hacemos todos entonces yo más que nada me gustaría que ahorita platicamos bueno los que me conocen los que no me conocen para ver con qué propuestas y en qué mejor manera podemos llegar al Congreso y trabajar juntos Fernanda quiere networking ahorita lo armamos ¿no? por favor pues yo creo que aunque dije que no hay que tener esas etiquetas si hay diferencias generacionales ¿no? sin duda alguna desde la cuestión de cómo nos manejamos ahorita en el más digitalmente que los otros son más analógicamente la gente mayor pero aquí la situación es que nos involucremos nosotros en la sociedad en la sociedad ¿no? desde su pinchera ¿por qué? porque no porque seamos jóvenes sino porque somos la generación que vas que ya va a empezar ahora a entrar a la vida política a la vida empresarial a la vida social como tal entonces ya estamos en la puerta ¿no? y bueno sin duda alguna el que gente como Fer cuando está en el Congreso o otras personas jóvenes cuando están ahí eso va a dar un nuevo aire ¿para qué? para que nuestra generación ya se empiece a interesar para poder involucrarse más en la sociedad entonces creo que eso es crucial y bueno qué bueno que se está dando Dani eres la última ¿cuál era la pregunta? ¿qué te quedas? ¿como la escuela? no, realmente creo que me quedo con el hecho de que a todos nos caiga el 20 con que debemos no nos debemos quedar sentados y quejarnos sino ocupar